Carbon Fiber Music Anka, Jacob, salimos el 15 Tati, vamos a contestar Car B Droga y alcohol, un cuarto y cero, amor Adherar pa' no dormirme y chingarte mejor Te monté en el canal pa' ponértela en el sport Y baby, cuando miras me reloj Ahora a las 3 de la mañana en el club Y sigue bitchy, baje pa' la city Diga que sale un show, oh, oh Sóme un quickie, vamos a chingar y dejarnos hickey, oh Yeah, person, que tú sabes de eso Tiene pantalla en el belly y en los dos pesos Pon más bellasco y sacame un par de pesos Le gustan las drogas, los maleantes y todo eso Tú eres son, que tú sabes de eso Tiene pantalla en el belly y en los dos pesos Le gustan las drogas, los maleantes y todo eso Yo me bellasco y sacame un par de pesos Pedí la belly y me costó 300 mil Tú al capa, calla, tira en mil, van 5 mil Esas nalgas me aparecen en Instagram, en to' los reel Tú eres Anity, yo en tu equipo con la Yercy de Brasil Tú quieres que te compre Fendi Balenciaga, Tato Gucci, la Prada comprada Diablo, se togando esa lady, esta gaga Botando tenis, ustedes guardan la caja Se quiere quemarnos, cuente conmigo Ponte a contar, tú quieres Dior Tengo guardaespaldas en el cuarto Una prepa en inglés, una score Tengo par de hookas, Tusi con pussy y licor Y el banco como lindole en Instagram Se ve bien mami, es más linda en verso Ella es la presión, la besa y canta mis versos La bebé y holy, se me huele a seso La bebé y melachi, si quieres eso Este cabrón me llamó preguntando por su mujer Qué estúpido, que vio el tatuaje de Antijuda En una foto que ya subió Dijo que si tengo cojones, que le envíe el location del estudio El atrevido llegó con tres pendejos más Y se murieron todos en público Se murieron todos en público Yo me la sigo chingando y tú te moriste por estúpido Ya, uh, tu arroba crea el talón y pesa Baby, ya lo andaba hasta lo último Yo me metí en a piki, porque la baby no fue hasta muero Dime dónde es el meeting, que yo le llego a donde sea En ese acto, tito, hay liquid La me rigotea En el bicho me pasa un grip Porque ese culo tuyo patea Son las tres de la mañana en el club y sigue el bicho Baje pa' la city Yo que sale un cho, oh oh So dame un cuiki, vamo' a chingar ni dejanos hiki, ya Eh, person, que tú sabes de eso Tiene pantalla en el belly y en los dos pesos Le gustan las drogas y sacame un par de pesos Le gustan las drogas, lo maliante y to eso Tuerson, que tú sabes de eso Tiene pantalla en el belly y en los dos pesos Le gustan las drogas, lo maliante y to eso Yo me bellaco y sacame un par de pesos ¡Gracias!